Música Señoras y señores, gracias, bienvenidos una vez más esta semana en Causa y Efecto a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Tenemos invitado y a partir de este momento en estos espacios que como usted bien sabe son dedicados a la reflexión periodística de quienes estamos inmersos en los medios de comunicación. Tendremos la oportunidad de charlar, de conversar con los diferentes candidatos y candidatas también a diferentes cargos de elección popular. Y hoy nos honramos de tener aquí en el estudio a Fidel de Médicis, el primer candidato independiente a la gubernatura en el estado. Senador con licencia, ¿cómo está usted? Bienvenido. Quiero saludarte. Bueno, es sin duda una de las elecciones y que seguramente con Leonardo Valadez hemos venido platicando en este espacio, Fidel, históricas sin duda, no tan solo por todo lo que representa el número de participantes, estas figuras ahora como independientes, y que el país está en un momento en el que la toma de decisiones y el cambio de rumbo posiblemente se pueda dar. Yo veo a nivel nacional que puede haber un cambio de régimen. Andrés Manuel va bien en el ánimo ciudadano, las encuestas dicen eso, las encuestas no siempre dicen la verdad, pero hay un hecho irrefutable, donde quiera que Andrés se para el ánimo de la ciudadanía es no solo de compromiso con el candidato, sino de compromiso con el México que piensan que Andrés Manuel puede encabezar. Nunca como antes había visto yo esta efervescencia ciudadana y estas ansias de transformar al país. No sé si más adelante vaya a haber sorpresas, de manera común el PRI y el PAN se han juntado. Hoy pareciera que se configura un gran bloque en contra de Andrés, de facto. Hoy ya todos juntos tienen más que Andrés y esa es una preocupación que debe tener Andrés. Lo veo echado para adelante, lo veo como tiene que ser un líder convocando a su gente a que se sume y que empuje con todo abajo. Pero si sumas a Amid, sumas a el del PAN, sumas al Bronco y sumas a Margarita, suman 54% y Andrés trae 46%. Entonces pueden seguir haciendo campaña, pero si abajo dan la instrucción, esta cosa se va a polarizar mucho. Sí, y hemos conversado. Es un volado todavía. No hay, yo desde mi punto de vista, después de este análisis que hacíamos anoche con algunos compañeros, pues todavía no hay nada para nadie. No, y Leonardo seguramente lo recordará que desde el comienzo incluso de las precampañas, ¿no?, estos comportamientos que se dan en las encuestas y lo que en los estados de manera particular puede representar, sí o no, el apoyo de una figura como es López Obrador, pues hay una tarea importante, Leonardo, en cada una de las entidades. Hay coincidencia. En el estado de Morelos, yo quisiera preguntar a usted, ¿qué siente un hombre de trayectoria como la que comentamos hace un momento para llegar a arribar a una campaña electoral donde están las formaciones partidistas que son el gobierno total? La partidocracia, le llaman ahora, y como dice el bronco, como dice tu amigo Kumamoto, Kumamoto, ¿verdad? Pedro, sí. Pedro, es difícil, y Pedrito Ferriz de Acón, Dios mío, creo que fue la decepción del momento, pero usted como candidato independiente, dígale a nuestro auditorio, ¿cómo se siente y qué va a enfrentar? Mira, el ser humano, decía Feuerbach, el hombre en su estado natural es un ser natural, no un hombre, porque el hombre es producto de la cultura y de la historia. Cuando iba a enfrentar Pulio Cornelio Excipión, Antíoco III y Antíoco tenía los catafractos, estudió a un gran general, al más importante que ha tenido en la historia de este mundo, Alejandro Magno. Sí, y entonces yo he estudiado esa parte, y recuerdo muy bien una batalla que se dio en Canae, en el primer enfrentamiento que tuvieron Aníbal con el papá de Publio, los romanos contra los cartagineses. Todos le apostaban a que iba a ganar Roma, 100 mil contra 60 mil, un ejército súper disciplinado, nada más que el ejército súper disciplinado no tenía el corazón. Aníbal no tenía la sed de triunfo, no tenía la confianza absoluta. Aníbal ponía enfrente a los que sabían y tenían por convicción que si se morían derechito iban a gozar de otra vida más alegre y mejor que la que tenían en ese momento. Entonces, yo tengo un ejército a diferencia de ellos que son leales, que son compañeras y compañeros que se rompen el alma, no por obtener un puesto, no por intereses personales, no. El pueblo, pueblo. Yo no puedo presumir con quién anda. Entonces, va a ser un choque de estructuras. Y el único que tiene estructura realmente suya, porque los compañeros, yo soy suyo, es Fidel de Médicis. Entonces, en las encuestas que ellos hacen, no aparecía, recordarán, todos menos Fidel. Hoy Fidel está a la casa del segundo lugar y yo estoy seguro que esta semana ya lo rebaso. En las encuestas de ellos, yo no creo en las encuestas. Y estoy convencido de que con lo que traemos abajo de compañeras y compañeros que andan casa por casa, que andan hablando con la gente, esto está dando resultados. He tenido sorpresas. Ayer, por ejemplo, hice un volanteo en la Glorieta de las Palmas y la efervescencia a mí me sorprendió. Pero, muy gratamente, muy gratamente, la gente metida, 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 metida. Y van a ver un video que vamos a sacar sobre eso que pasó ayer ahí. Sí. Y les va a encantar. Como me siento, con ánimo y sé que voy a ganar el gobierno del Estado. Las encuestas, la última que falló fue la de Hillary Clinton. Imagínate, del país más poderoso del mundo. Estamos platicando con Fidel de Médicis, candidato independiente a la gubernatura del Estado de Morelos. Vamos a hacer una pausa aquí en Causa y Efecto. Y regresamos ya para platicar algunas de las visiones que él está planteando precisamente como propuestas de campaña. Y que, pues, de dónde las habrá sacado, Fidel nos lo habrá de señalar. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Causa y Efecto y platicando con Fidel de Médicis, candidato independiente a la gubernatura del Estado de Morelos. Y con todo este contexto que nos has dado ya, Fidel, en Morelos muchos conocen de tu trayectoria. Además de la política, la social. Y si bien, Leonardo, también tiene este antecedente legislativo por tu paso en el Senado, aquí en el Estado de Morelos, en el Congreso del Estado. Pero, hablemos de experiencia, la experiencia que quizá hoy día a la gente le pudiera pasar por alto, ¿no? Y muchos se ven por la imagen física, la figura, sí, la mercadotecnia. Pero, ¿cómo Fidel puede garantizar precisamente que Morelos puede estar en otro escenario en el que, pues, hoy día quizá para algunos no se merece estar? Mira, tú eres morelense igual que yo. Aquellas luchas que dimos contra Jorge Carrillo Lea, con Riva Palacio, conocí muy bien a Riva Palacio, conocí muy bien a Laura Ortega. Ahora, platiqué muchas veces con los dos, nada comparado con lo que viene después del periodo de Jorge Carrillo Lea. Se agudiza con Sergio Estrada, recordarás que lo enjuiciamos políticamente, lo destituimos, el ministro Anguiano lo sostuvo en el cargo. Lo rescató, sí. Después de eso viene toda esa parte tormentosa para nuestro pueblo, que incluso cuando mataron aquí a Albarbas, a este... A Beltrán. A Beltrán Leiva. Arturo Beltrán. Arturo Beltrán Leiva. Me tocó defender a los proceptores que lo fueron a rescatar, los corrieron porque cuando lo cargaron, me dicen, diputados, es que cuando lo cargamos se le cayó el pantalón, se le cayeron un montón de billetes y esa imagen dantesca que circuló en el mundo. Yo tuve un debate con Gómez Montt por esa situación de que si era correcto o no correcto, las pertenencias arriba del cuerpo. Todas esas cosas se agudizan con Adame, que termina su gobierno de una manera, pues la verdad, muy lamentable, pero pensamos que no podíamos vivir algo peor. Y con Graco Ramírez, esta situación entra en esa etapa de descomposición social en todos los órdenes de la vida del Estado de Morelos. Y hoy tenemos un Estado con desesperanza, en el fondo del sufrimiento humano, la inseguridad que es de los grandes temas que al pueblo le están doliendo mucho, cabalga sin control a lo largo y ancho del Estado. Una continuidad que están empujando, pero con todo, gastándose todo el dinero de nuestro pueblo en una campaña política. ¿Puede tener remedio? Sí, sí, siempre hay remedio cuando tienes voluntad para cambiar. Entonces, a Morelos, a partir de dos cosas vamos a sacarlo adelante. Una, la gran generosidad de los morelenses para trabajar con un líder, y lo puedo presumir, ninguno de los otros candidatos es líder, Memo. Y es que hemos dicho, Leonardo, que ahora en campañas, no las de, en este 2018, sino las anteriores, continúa esa incredulidad por parte de la ciudadanía, ¿no, Leonardo? Sin la clase política, de donde venga. Pero dime quién es líder de ellos. Sí, claro, claro, claro. ¿Quién? Dime, 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 Pautemo es líder. Este, Galloso es líder. No, el líder es que, es el que convence con su ejemplo. No puedes ser líder si no practicas la pedagogía del ejemplo. Y Fidel ha dado muestras a su pueblo de que ante los problemas graves siempre se pone al frente, no atrás. Recordarás el tema Tlanepantla, 2004. Sí, 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 esa confrontación. Y quién confrontó a los policías que pretendieron y finalmente se metieron a Tlanepantla, el que te está hablando. O sea, esos ejemplos cunden en la sociedad. Ante un problema gravísimo del pueblo, el líder se tiene que poner al frente, no en la retaguardia. Entonces, hay un pueblo muy generoso, hay líder y hay recursos económicos. Y esto seguramente tú lo recordarás, Leonardo, en otros momentos también. Yo quisiera una queja constante de la población, de la gente con la que nos encontramos en el Senado de la República, que en la Cámara de Diputados, en la Asamblea de Representantes, en el Congreso Local, en otros congresos, el candidato de una u otra formación partidista, el candidato independiente, suele dar ideas y demás. Yo quisiera que usted me dé tres cosas que son los problemas del Estado y tres formas de resolverlo. Uno, la inseguridad. El otro, la pobreza. Y la pobreza es la madre de todos los males. Entonces, la pobreza la vamos a resolver con empleo por la vía de la inversión pública, porque el gobierno invierte, y por la vía de la inversión privada. Hemos hecho relaciones con el mercado más grande del mundo, que es China. Lo presumo, porque los chinos empresarios están esperando que Fidel gane el gobierno para que avancemos en temas sustanciales, como es la exportación de productos morelenses a ese país, como carne de cerdo, y están esperando que Fidel gane para que iniciemos obras de infraestructura muy importantes aquí en el Estado. Te menciono solo una que platiqué con ellos. Les dije que si era posible hacer un tren rápido de Cuernavaca a la Ciudad de México. Me dijo, por supuesto, sin dañar la ecología, porque vamos a hacer un tren subterráneo. El tema de la inseguridad, ese asunto, si generamos empleos, voy a pelear todas las plazas del Estado con los criminales, pero no como un grupo más de ellos, no. Como un gobernador que los va a enfrentar con el empleo, con la lucha contra la violencia intrafamiliar para que logremos que muchos de los que están allá se vengan. Si nosotros les quitamos mano de obra a ellos, vamos a recuperar Morelos. Pero además, no tener tibieza ni que te tiembre el pulso. Yo los estoy retando a ellos, porque ya dije que todo lo que no le sirva al pueblo, Leonardo, le vamos a poner cero en el presupuesto. Y de las cosas que le vamos a poner cero, va a ser a la seguridad del gobernador. Fidel de Médicis no va a tener guaruras. Nunca los ha tenido, porque a Fidel lo cuida el pueblo. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, los criminales van a ver que no se enfrentan a un hombre miedoso, no se enfrentan a un hombre que tenga esa preocupación por lo que le va a pasar. No, yo voy a sacar adelante a Morelos, vamos a hacer la policía coordinada. Ya platicamos con muchas gentes que me han dado sus consejos. Por respeto a ellos, no los digo, ahorita platiqué con un hombre muy destacado en este tema a nivel nacional y me dijo Fidel, es por ahí, es por ahí con la policía, coordinando las policías. Y te aseguro que vamos, me dijo vamos, porque cuando seas gobernador, quiero ser tu asesor principal en esa materia. Bueno, vamos a regresar de la pausa, retomando este tema de la seguridad, lo que ha planteado Leonardo y lo que estamos aquí exponiéndole a Fidel de Médicis, el candidato independiente a la gubernatura del Estado, hoy aquí en Causa y Efecto. Es muy breve la pausa y regresamos con ustedes. Estamos de vuelta aquí en Causa y Efecto, este espacio, este programa dedicado a abordar los temas periodísticos, la reflexión hoy con invitado Fidel de Médicis, el candidato independiente a la gubernatura del Estado. Y Leonardo, pues dejó ya entrado el tema de cuáles serían aquellos asuntos en los que estarías enfocando, candidato, y el tema de seguridad este que tanto ha inquietado no tan solo en Morelos, sino a los mexicanos en diferentes regiones de la República. Pero en el caso específico, y Leonardo quizá también haciendo el contraste de lo que vive en la Ciudad de México, de lo que se vive en Guerrero, desafortunadamente todos son límites con Morelos, se llega a contaminar, ¿cómo se pudiera blindar precisamente de estos lados a Morelos? Porque finalmente es paso, ¿no? Mira, los problemas de seguridad son a corto, a mediano y a largo plazo. No vamos a acabar con la inseguridad nunca si no generamos la cultura del respeto al semejante. En ese sentido yo soy profe. Cuando a mí me preguntaron del Monchis, por ejemplo, ¿te acuerdas? ¿Del niño sicario? Sí. Sí, me dijeron, ¿qué opina profe? Era diputado, ¿qué opina profe? ¿Por qué me dicen, qué opina profe? Porque es en la educación donde vamos a sentar las bases del Morelos seguro. Si nosotros le damos a los niños todas las herramientas que le permitan desarrollarse de forma armoniosa como educando, entonces la educación es una base fundamental. Programas como la de la mochila, revisión de las mochilas. Mochilas seguras. Se tienen que dar en todas las escuelas del Estado. Tienes que inculcarle al niño que la violencia solo genera violencia. Como profe les digo a los padres de familia que nos ayuden. El gobierno va a dar todas las condiciones para erradicar lo que le llaman bullying. ¿Sí? Esta es la parte preventiva, esto es lo que es a largo plazo. Cuando el asunto se hace correctivo, pues los de enfrente tienen que ver que no tienes tú consideraciones contra los que lastiman a tu pueblo. Entonces la coordinación con la Policía Federal, la Policía Estatal y las policías municipales tiene que darse. No voy a imponer la coordinación por decreto. No. Tengo que convencer a los compañeros presidentes municipales que si nos juntamos todos contra la delincuencia, somos más los buenos que los malos. ¿Cómo lograr esa coordinación con los municipios, las autoridades locales que pareciera, y lo hemos visto en otros ejemplos, Leonardo, los consideran como feudos? Los alcaldes dicen, pues mi territorio es este y nadie se mete. Y solo cuando sí ya no puedo, ya levanto la mano. ¡Ey! Mira, recordarás la muerte de aquella presidenta municipal de Temisco. Sí. Ese fue el argumento que escribió el actual gobernador para someter a los presidentes por un decreto violatorio de la Constitución de la República y de la Constitución del Estado, porque el artículo 115 es contundente a quien le corresponde tener la seguridad de los municipios como una cuestión de prevención del delito y de protección a la sociedad. Violentó, impuso, les quitó el 5% de su presupuesto, recordarás que la ley de coordinación fiscal señala que el 25% es para los municipios, pues este les quitó el 5% con el tema de que iba a proteger a Morelos y ve dónde estamos. No, yo tengo que ser el gran conciliador de los intereses del Estado y voy a platicar de manera personal con todos los presidentes. A ninguno, a ninguno le puedo yo imponer nada porque se interpone entre él y un acuerdo que él no acepte la carta magna que todos tenemos que respetar. Y la autonomía del municipio estará garantizada en mi gobierno, pero estoy convencido de que los voy a lograr persuadir a que unamos esfuerzos de que el Gabinete de Seguridad Estatal funcione todos los días a las 7 de la mañana, lo va a encabezar el gobernador, va a estar ahí el secretario de Seguridad Pública que ya no va a ser comisionado, el fiscal, le vamos a garantizar al fiscal que sea verdaderamente autónomo, un fiscal que obedezca al gobernador, no le sirve al pueblo, veamos los resultados ahora. ¿Y el Ministerio Público? Con la fabricación exactamente igual, Leonardo, entonces va a estar el fiscal, va a estar en los 33 responsables de la seguridad de los municipios y platicaremos el tema, también voy a invitar a que esté el responsable de la Policía Federal, ¿por qué el del Ejército no? No, porque yo coincido cuando discutimos la ley de seguridad interior en el Senado, ojalá tuvieran oportunidad de revisar mi posicionamiento, todo lo que yo dije en la tribuna más alta de la nación, lo acaba de proteger la justicia federal, a quejosos que dicen que en tiempos de paz el Ejército no tiene por qué andar metiendo la nariz donde no lo llaman, ¿aycuadyuva el Ejército? Sí, y para eso la propia Constitución te da los momentos como cuando tienes que asumir al margen de los demás una responsabilidad tan grande, cuando Morelos está en riesgo, la Constitución dice las condiciones en que el gobernador puede asumir la seguridad de todo en el Estado, sin pedirle permiso a nadie, yo no quiero ser alguien que genere rencores, pero tampoco voy a permitir que se dañe un morelense por tibieza del gobernador en momentos de crisis. Vamos a concluir, Leonardo. Yo solo una pregunta que quisiera que me conteste. En el mundo, usted lo conoce tanto como yo, perdón la expresión, la marihuana es de uso corriente, ¿qué va a pasar con México? ¿Hasta cuándo? Son 200 mil muertos en lo que va de dos, tres sexenios. ¿Hasta cuándo, señor senador? Mira, rápido te digo, yo le voy a dar todo el poder al pueblo, todo. Y leer el poder al pueblo significa que en las grandes decisiones el soberano determine... ¿A través del Congreso o en la plaza pública? No, no, no. El plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato tienen que ser una práctica democrática en mi gobierno. Vamos a mandarle, como las primeras iniciativas preferentes al Congreso de nuestro Estado, todas las reformas que se tengan que hacer para que esta participación ciudadana sea una realidad, que se crea el Consejo, que se permita los límites para solicitar un plebiscito, un referéndum, una revocación de mandato que no sean imposibles de realizar. A mí me pidieron el 2% del padrón electoral para ser candidato, pues esa que sea la medida. Fidel, muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Seguramente tendremos oportunidad de conocer más a fondo de estas propuestas de campaña del primer candidato independiente a la gubernatura del Estado de Morelos y el estar en este espacio y sobre todo en este instituto, pues de alguna manera también contribuye a todo esto que está todavía en proceso de consolidación, que es la democracia, ¿no? La democracia en el país. Queremos una democracia verdadera, Memo. Tú eres... No, te veía y ya se te ven las canas. Acá, no conocí chamaco, este hombre, Leonardo, chamaco entró como periodista. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, las canas no nos tienen que salir de balde. La reflexión de los sucesos es lo que hace que un hombre madure. Pero acuérdense, el zorro pierde el pelo, pero nunca lo que ha aprendido en la vida. Gracias, Fidel. Gracias, Leonardo. Gracias, Memo. Gracias, señor senador. No, Leonardo, es un agasado estar contigo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Le invito a que continúen la programación de este instituto morelense de radio y televisión. Y la próxima semana, por supuesto, aquí les esperamos en la misma hora y en la misma señal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!